Hola Javi, buenos días. Buenos días. Cuéntanos dónde estamos y algunos de los secretos de este patio toledano. Muy bien, pues estamos en un patio toledano, típico toledano, en el que, como veis, es un patio central donde confluyen varias puertas de los vecinos, donde tenemos madera, tenemos silicato y donde se han hecho trabajos especiales, sobre todo de conservación. Como estáis viendo, con el ambiente que tenemos aquí en Toledo, debajo de este patio tenemos un aljigue donde mana agua. Por lo tanto, tenemos problemas de capilaridad, tenemos problemas de humedad. También, como veis, tenemos una yesería, que el reto es la conservación de ella. Tenemos que intentar que la humedad no sube hacia arriba. Y como veis, esto es típico mudéjar toledano. Es una obra de arte, qué maravilla. Con el problema, como comentas, de la parte de capilaridad, ¿no? Esta parte de humedad. Exactamente. Tenemos que consolidar el soporte y luego hacer que respire, para que pueda emanar ese agua que tiene y no deteriore el soporte. Además, tuvimos que encontrar un color que fuera idóneo con el entorno, ya que este espacio está protegido. Además, este patio en concreto ha ganado varios premios en los concursos de patio. Todo ese techo de artesonado está protegido porque tiene policromías y nuestro deber es conservarlo. ¿Cuál sería el tratamiento ideal para este tipo de madera, David? Lo idóneo sería, en el exterior, como en estos climas extremos, sería decaparlo, ejecutar todo tipo de barnices antiguos y sanearlo. Y a continuación, darle un lasur de poro abierto, que permite que respire la madera y no deje capa. De tal manera que las posibles reparaciones, lo único que hay que hacer es abrir un poco el poro y hacer un mantenimiento mucho más fácil y, al final, envejece muchísimo mejor. Pues gracias, Javi, por compartir estos conocimientos sobre madera. Cuéntanos un poco más sobre también las paredes, ¿no? Las paredes, qué producto habéis utilizado y con qué herramientas lo habéis podido aplicar. Bueno, pues en primer lugar, tuvimos que limpiar toda la pared, quitar todas las sales que teníamos existentes, luego recuperar lo que es la textura y, a continuación, aplicar un producto, como decíamos antes, que sea transpirable. En este caso, utilizamos un silicato, un sol silicato, que hace que esa pared respire. Y para eso, tuvimos que emplear las herramientas que se utilizaban también antiguamente. Como podemos ver, es la paletina canaria, que permite que podamos pintar, cargar la pintura necesaria y descargarla de una manera óptima. Además, sus fibras, como estáis viendo, son suaves y permiten hacer un dibujo natural. Y, además, para el pintor, yo lo valoro mucho porque tiene una ergonomía muy buena para poder pintar, ya que estás trabajando muchas horas y la mano al final sufre. También destacar que tiene unos colgadores alrededor que no se oxidan y permiten dejar la brocha en el cubo para que no se manche. Son detalles que los pintores también valoramos mucho. ¡Gracias! ¡Gracias!